¿Cuál fue el partido de la semifinal? Sí, sí, o sea, todavía no hemos hecho nada, es verdad que hemos ganado el primer partido que quedándose en casa, pero hay que ganar y hay que ganar contra un rival que va a venir allí con todas las opciones del mundo y hay que hacer buenos partidos y seguir pensando que está todo bien. Claro, sí, sí, sabemos que contra estos equipos todo el mundo tiene que actuar, todo el mundo ha sacado la garra hoy, sabemos que la plantilla todo el mundo va a dar la cara y hoy se ha visto.